Consejo para quitar esmalte de uña de los zapatos Si por casualidad derramaste una gota de barniz de uña en tu zapato y no sabes cómo eliminar esas manchas, no pierdas más tu tiempo. Aprende en este video, consejo para quitar manchas de esmalte de uña en los zapatos y resuelve ese problema. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. ¿Cómo quitar esmalte de uña de los zapatos? Método número 1. Compaño y acetona. Lo ideal es que quite el esmalte de uña del zapato inmediatamente después de que ha ocurrido el accidente. Utiliza un paño húmedo en acetona o quita esmalte para remover el esmalte de los zapatos. Si no te es muy efectivo el paño, aplica directamente la acetona sobre la mancha con un gotero. Hazlo gota por gota para no sobredosificar. Luego de aplicar la acetona sobre la mancha de esmalte de uña, coloca un paño seco por encima de tu zapato y manténlo apretado con tus manos hasta que el paño asolva toda la acetona. No olvide usar guante para que los químicos de la acetona en contacto con la tinta del zapato y el esmalte no dañen tu piel. Método número 2. Con detergente y agua caliente. En un recipiente coloca unas gotas de detergente líquido y agua caliente y disuélvelo muy bien. Humedece un paño con esta solución y talla la mancha de balne y de uña. Luego humedece un trapo en agua limpia y frota el zapato por donde estaba la mancha. Si la mancha de esmalte está seca para cuando te entere de ella, puede tomar un cepillo de diente y tallar hasta que se quite por completo. Luego, lustra el zapato o cepillalo para eliminar polvo. Consejo para quitar el esmalte de uña de los zapatos. Cualquiera de los movimientos que haga en el zapato para quitar la mancha de esmalte o para quitar los residuos de detergente, agua, polvo o mugre, debe hacerlo siempre en círculo y no en línea recta. Si lo hace en línea recta podría etropear la piel o la tela de zapato y en caso de ser gamusa terminaría viéndose antiestético. Si después de quitar la mancha de esmalte ves que la cubierta de los zapatos no ha quedado uniforme, cubre el zapato con una ligera capa de tinta o crema para zapatos y usa un trapo para lustrarlo. No hay nada más molesto que derramar el esmalte de uña justo antes de salir a la calle y no saber cómo arreglarlo. Por ese motivo esperamos que estos consejos de este video te funcionen, te ayuden a solucionar tu problema en cualquier momento y lugar. ¡Suscríbete al canal!